...como cheque. Esa dinastía es muy importante, empezó aquí a gobernar en el año 1526 y el primero fue Fernando I de Habsburgo. En el mundo hispanohablante no es muy conocido, pero aquí en Europa Central mucho, muchísimo. Y está además de eso relacionado con el mundo hispanohablante, porque fue el hermano menor de Carlos I de España, quinto de Alemania, o sea, otro hijo de Juana la Loca, Felipe el Hermoso, y otro nieto de los reyes católicos. En ese año mencionado, en el 1526, se casó con una princesa checa, Ana, y pues empezó a gobernar en esta parte de Europa, y lo digo porque luego me parece que van a continuar a Viena y a Budapest, son las tres ciudades imperiales que estaban bajo el dominio del imperio austríaco, luego austro-húngaro, y esa dinastía es la que dominó ese imperio desde el año mencionado hasta principios del siglo XX, hasta el 1918, cuando, como he dicho, se empezaron a formar las repúblicas. O sea, los últimos 400 años están... Bueno, enfrente tenemos el oratorio, una canción de la declaración que se quería, teniendo en cuenta que fue terminado a principios del siglo XX, ha sido también que está a través de una puerta, un pasadito por los militares de la declaración con el palacio. O sea, aquellos, los emperadores, luego, directamente desde sus habitaciones, podían pasar a la declaración que tenía que salir al palacio. El hacer nieve de madera, también importante, es que ha hecho aproximadamente un año de sesión. Hay un mes de sesión. ¿En qué año? Es muy importante porque en las escuelas de bienes sabemos exactamente que hasta el que tenía Braga en la fila de Europa. Tenemos aquí ambas orillas del río, tenemos el único puente que existió y el único que existió hasta el siglo XX, bueno, nosotros los demás que tenemos en Braga, que hay una crisis, es un poder, ¿no? Pero si es que indicamos a la parte de las escuelas, o la parte de las escuelas de la pandemia, es un poder de los asesinos. ¿Y cómo podemos decir a la política de las escuelas nos incluyen iguales y desde los ojos iguales? ¿Podemos, si es mucho bien, llegar a saber en qué parte de la calle que estamos ahora? ¿Se hacía la derecha? ¿Se hacía la izquierda? Gracias. Pues la estatua que tenemos aquí está, si tiene nombre, es el arzobispo Schwanzenberg. Hemos visto el palacio que pertenecía a su familia, el que llevaba esgraciado esa decoración de color blanco y negro. Hay descendientes de la familia de los Schwanzenberg, que es una de las más remotas, una de las más ricas de Europa. Hay descendientes. Viven en Austria, sobre todo. El último, que me parece que no tiene hijos. Tiene unos setenta y tantos años y hace unos cuatro años fue uno de los candidatos al presidente. Y menciono la estatua porque es muy buena, muy bien hecha, muy bien elaborada, todos los detalles, las afugas y líneas, las titulaciones, pero si es que se fijan, no corresponden las proporciones del todo por la realidad. Gracias. Luego, pues aquí en este cuadro, tenemos otra vez representada la leyenda de San Juan de Pugluceno. O sea, aparece más o menos lo mismo que en el puente. La reina Sofía, confisándose a San Juan. Ahí el emperador, que lo está ya interpretando en el primer plano. Y al fondo, el puente de Mordava, el puente de Carlos, los soldados, los que están abajo, San Juan, que están por mirar los caminos. Gracias. 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 Y pues otra vez en el eje de la catedral tenemos algunos importantes. Es un lugar donde se empezó con la construcción de la catedral, donde pues al parecer Carlos IV, personalmente, con sus propias manos, colocó una de las primeras piedras, la primera piedra, quizás. y pues lo importante a primera vista no destaca mucho a decir verdad o sea no es el altar que si es bonito por la decoración, por el trabajo tampoco son los báculos dorados que aparecen debajo de nuestros pies porque antes aquí se enteraban cubispos y arzobispos cuando aún no existió la parte moderna de la catedral la nueva capilla arzobispal estoy hablando de otra cosa lo importante lo tenemos aquí al lado la tumba, donde está enterrado, reconocido otra vez por el gallo San Vito sobre San Vito se sabe bastante se sabe que murió aproximadamente en el año 303 después de Cristo en esa época los cristianos fueron muy perseguidos por los romanos porque el imperio aún existió hasta el siglo IV aproximadamente a San Vito mucho tiempo no podían capturarme pero al final también lo cogieron y le pasó lo mismo que a sus compañeros la primera tortura consistía en que le metieron en una jaula que estaba llena de leones hambrientos pensando que iban a devorarlo no se estudió así porque en vez de hacerlo empezaron a lamerle a los pies así que luego lo metieron en un recipiente grande que estaba lleno de aceite hirviendo y al sentir el aceite en el cuerpo entero empezó a mover el cuerpo mucho dolor que sentía de tal forma que parecía por lo menos a primera vista como si la albara de ahí deriva la frase del baile de San Vito que se dice a las personas que hacen movimientos parecidos no del todo controlados o sea los esteléticos por ejemplo pero también a los niños que se mueven mucho y o sea que luego tuvieron que decapitarlo y está enterrado el cadáver casi completo aquí en la punta de la catedral y por eso la catedral llega a su mundo ah este es el que tiraron por el puente ah que lindo esto gracias Gracias. 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 Gracias.